El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca como presidente avizora cambios en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la cuenta regresiva del gobierno de Donald Trump plantea una dificultad que deberá abordar la próxima presidencia. El Departamento de Estado se concentra en ejercer presión en Medio Oriente, advirtiendo mayor tensión con Teherán, una diplomacia que los expertos consideran nada neutral. Si Biden retoma lo de Obama, entonces vamos a un conflicto pronto, pronto, yo diría que en los próximos 12 meses, 24 meses, en la zona, porque Israel primero no va a permitir que Irán tenga la bomba atómica. De acuerdo a Sami Eppel, experto internacionalista, otro cambio de visión se enfoca en Cuba al designar a esa nación como un país patrocinador del terrorismo. Esta decisión obstaculiza el paso de una relación con la isla más favorable para la población, de acuerdo a lo que podría ser el planteamiento de Biden. El presidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, había anulado esa designación. De nombrar a Cuba como un país terrorista. Al nombrarlo como un país terrorista, lo pone en otra categoría, completamente diferente, y entonces le puede ser más difícil a Biden devolver eso. José Pernalete, Voz de América, Miami. José Pernalete, Voz de América, Ángel, 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 Áng